Y que Dios me los bendiga. Con el plan Dure Lo Que Dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago. Pásate marcando, asterisco, 555. Claro presenta. Bueno, sí, no, la pasamos genial el lunes, la pasamos genial. Mire, el libro, permíteme, permíteme. Amigos, ¿saben? Buenos días, primero. Soy el Borrego Saravia y estoy súper contento y tengo una gran noticia. Desde que yo tengo mi plan en mi teléfono Claro, que es pospago, Dure Lo Que Dure, súper contento. ¿Por qué? Me dura, bueno, todas las llamadas me cuestan 10 centavos de dólar a toda la red Claro desde mi teléfono prepago. Esto es Dure Lo Que Dure. Señores, permíteme, vamos a continuación a disfrutar de diálogo con Ernesto López. Pues sí, ayer domingo, increíble. Con el plan Dure Lo Que Dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago. Pásate marcando, asterisco, 555. Claro presentó. 107.7 Fuego. Somos más. Es importante amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Los conceptos vertidos en el programa fueron responsabilidad de quien los emitió. Con el plan Dure Lo Que Dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago. Pásate marcando, asterisco, 555. Claro presenta. Sí, ayer fue a la playa. Fuimos al Tunco, al Tunco. Permitimos un segundito. ¿Saben? Tengo una súper noticia para todos ustedes. Yo ahora, con mi Claro, tengo el plan Dure Lo Que Dure. Y con tan solo 10 centavos de dólar puedo pagar las llamadas a todos los teléfonos de la red Claro. Duren lo que duren. Un minuto, 20, una hora, dos horas. Y eso solamente con Claro. Y gracias a Claro, vamos a disfrutar del mejor programa de todos los salvadoreños. Arriba mi gente, a continuación. Pues sí, fuimos al Tunco. Con el plan Dure Lo Que Dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago. Pásate marcando, asterisco, 555. Claro presentó. Grupo Radial Megavision, tu mejor opción. Escúchanos en todo un país, con presencia en la zona occidental, central y oriente. Y nosotros nos despedimos y le decimos muchísimas gracias por haber sintonizado. Arriba mi gente, recuerde mañana a las 8 en puntito de la mañana. Así es, nos vemos mañana, primero de los. Feliz semilla de semana. Chao. No, 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 no. Con el plan Dure Lo Que Dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago. Pásate marcando, asterisco, 555. Claro presenta. Mira Chema, yo te cuento que tenemos, permíteme Chema que ya estoy al aire No, no me colgues, no me colgues, ya te voy a explicar por qué Miren, mi amigo Chema y yo estamos hablando ahorita Pero él me dice que quiere cortar la llamada, yo le digo que no, que ahorita voy al aire Les quiero contar algo, porque esta es una información muy importante ¿Sabe que yo ya activé mi plan Dure lo que dure de Claro? ¿Qué significa esto? Que yo llamo a toda la compañía Claro Y me sale a 10 centavos la llamada Dure lo que dure Por eso estoy hablando yo siempre con mi amigo Chema Gracias, aclaro, vamos a disfrutar A continuación, 21 la carta Pues sí, es súper fácil, brother Con el plan Dure lo que dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 Claro presentó A continuación, 21 a la carta Por Canal 21 Tome el control Llegó a la nevería la nueva banana topper Saborea tu rica banana topper Tres bolas de tu helado favorito Una deliciosa jalea Crema batida y el topping de tu preferencia Y llévate gratis un lindo hermético multifunciones Aprovecha y conexiónalos Presume tu práctico hermético en tres diferentes colores Con el plan Dure lo que dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 Claro presenta Sí, yo te digo, siempre vamos a estar trabajando Bueno, permíteme, espérate, espérate un segundito, estoy al aire Bueno, amigos, yo tengo, bueno, no tengo bolsa Yo tengo una muy buena noticia para todos Porque ustedes pueden hablar, dure lo que dure, a toda la red Claro ¿Y sabe cómo? Usted solo marca y le va a costar tan solo 10 centavos de dólar Todo lo que dure, 10 minutos, 15, 20, 30 Y esto es, desde mi Claro prepago Gracias a Claro, vamos a disfrutar a continuación de Mujer Express Ahora sí, como sigamos platicando Con el plan Dure lo que dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 Claro presentó A continuación, Mujer Express Por Canal 21 Por Canal 21, tome control Bienvenidos al festival de nuevos postres de la nevería No se pierda nuestra emisión de la una de la tarde, los esperamos con más noticias Con el plan Dure lo que dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 Claro presenta Bueno, contame que sentí, pues, que estas sintiendo Ah, bueno, permíteme, espérame, espérame, voy al aire Bueno, amigos, tengo una excelente noticia para cada uno de ustedes Sabe que yo activé mi plan Dure lo que dure de Claro Y esto significa que yo llamo a toda la red Claro Y solo me cuesta 10 centavos de dólar Gracias a Claro A continuación, Salud TV ¿Pone Salud TV? Con el plan Dure lo que dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 Claro presentó A continuación, Salud TV Por Canal 21 Tome el control Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven Corta la diarrea con una sola dosis Alca AD Actúa directamente donde la diarrea se origina Alca AD presentó Con el plan Dure lo que dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 Claro presenta Yo ya te dije que la mejor es... Sí, aquí te va... Bueno, permitimos un segundito Bueno, amigos, estoy súper contento y tengo una súper noticia para ustedes ¿De qué estamos hablando? Tiene que usted ya activar su plan Dure lo que dure Porque todas las llamadas que yo hago desde mi prepago a toda la red Claro Me cuesta tan solo 10 centavos de dólar A continuación, Telenoticias 21 Gracias a Claro Pues sí, aquí te informas Con el plan Dure lo que dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 Claro presentó A continuación TN21 Meridiano Por Canal 21 Tome control Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven El siguiente programa es clasificación de Para mayores de 18 años Dirección general de espectáculos públicos, radio y televisión Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial Pues hasta aquí la información deportiva del día Recordarles que esta noche a las 8.55 Tienen una nueva cita aquí, en Canal 21 Que tengan muy feliz día Con el plan Dure lo que dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 Claro presenta ¿Qué qué? ¿Qué qué comí? ¿Qué qué comí? Sopa de frijoles ¿Y usted sabe que hay que almorzar así como sal? Permitimos un segundo Espérame, espérame, espérame Tengo una super noticia para todos los salvadoreños ¿Sabe? Para todos los que tenemos teléfono Claro Ustedes ahora pueden aprovechar el nuevo plan Dure lo que dure ¿De qué estoy hablando? Si usted llama de su teléfono prepago Claro A cualquier número de la red Claro Le va a salir solamente a 10 centavos la llamada Dure lo que dure Gracias a Claro Vamos a presenciar a continuación en Canal 21 No lo cuentes Pues sí, frijolitos papá Con el plan Dure lo que dure Paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 Claro presentó A continuación No lo cuentes Por Canal 21 Tomy Control Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven Pues hemos llegado al final de No lo cuentes Y es que por mis amigos Y es que por mis amigos ya te zapatos Con el plan Dure lo que dure Paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro Desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 Claro presenta Mira, es que estoy súper contento, emocionado Sí, permíteme un segundo ¿Sabes qué? Vale, permíteme, permíteme Bueno amigos, yo tengo una súper noticia para todos los usuarios Claro, sabe, usted puede obtener el plan Dure lo que dure ¿Qué significa esto? Yo estoy hablando con mi prima, ¿sí? Estamos hablando desde hace como media hora ¡Uh! de todo Y usted va a pagar solamente 10 centavos Así va a llamar a toda la red Claro Con el plan Dure lo que dure Y gracias a Claro A continuación les presentamos Sónico Pues sí, primita No, hombre, debería sacar La Dure lo que dure paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro Desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 Claro presentó A continuación Sónico Por Canal 21 Tome control Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven El siguiente programa es Clasificación B Adiós Con el plan Dure lo que dure paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 Claro presenta Sí, ya te dije que no te preocupes No te preocupes Sí Bueno, ¿saben qué? Le estoy explicando a mi prima que no se preocupe Porque yo ahora desde mi Claro prepago puedo llamar a todas las redes Porque ya tengo mi plan Dure lo que dure ¿Cuánto me cuesta la llamada? Me cuesta tan solo 10 centavos de dólar Dure lo que dure ¿Me entendió, primita? Sí, ahora vamos a seguir chambeando A continuación, gracias a Claro ¿Quién viene? El sótano Por Canal 21 Pues sí Entonces ahí es Con el plan Dure lo que dure paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 Claro presento A continuación, el sótano Por Canal 21 Tome el control Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven El siguiente programa es Clasificación B Para mayores de 12 años Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ¡Qué barbaridad! Y con esto regresamos a los estudios ¡Mua! Con el plan Dure lo que dure paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 ¡Claro presenta! No hombre, aquí estoy todavía en Canal 21 Mira, espérate, permíteme, permíteme un segundo Chicos, estoy súper contento y tengo una muy buena noticia para todos ustedes Porque somos usuarios, claro ¿Sabe? Con mi Claro prepago Yo puedo llamar a toda la red Claro a tan solo 10 centavos ¿Cuándo activo mi plan? Dure lo que dure No importa, un minuto, media hora, dos horas, tres horas Ya llevo cuatro horas, voy a romper récord ¿Ok? A continuación, gracias a Claro Exit, tu válvula de escape Pues sí vos, démosle aquí con todo Con el plan Dure lo que dure paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 ¡Claro presentó! A continuación, Exit Por Canal 21, tome control Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven El siguiente programa es Clasificación B Para mayores de 12 años Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial Con el plan Dure lo que dure paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 ¡Claro presenta! A mi novia, no, no, quiero un súper arreglo para mi novia Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes, yo les quiero contar una súper buena noticia A todos los que me están viendo en todo nuestro bellísimo país El Salvador, Centroamérica ¿Saben? Ahora ya puedes activar el nuevo plan Dure lo que dure de Claro ¿De qué estamos hablando? Yo le llamo a toda la red Claro desde mi prepago a tan solo 10 centavos de dólar Imagínense, 10 centavos de dólar y la llamada puede durar un minuto, dos minutos, una hora, dos horas Y me va a costar 10 centavos de dólar ¿Sí? Activa tu plan Dure lo que dure Mientras tanto, yo les digo que a continuación, gracias a Claro Ustedes van a disfrutar de El Hormiguero Pues sí, no, decimos Con el plan Dure lo que dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 ¡Claro presentó! A continuación El Hormiguero 3.0 Por Canal 21 Tome el control Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven El siguiente programa es Clasificación B Para mayores de 12 años Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial Con el plan Dure lo que dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando, asterisco, 555 ¡Claro presenta! No, no, no Regálame huevito picadito Frijolitos Cabal Permitimos un segundo madre Bueno, tengo una excelente noticia para todo El Salvador Señores, ¿sabe que con el nuevo plan Dure lo que dure? Dure lo que dure de Claro Usted puede llamar desde su teléfono pospago Mire, a todos los teléfonos de la red Claro A tan solo 10 centavos de dólar Le puede dar un minuto, 20 minutos, 2 horas, 3 horas Puede pasar todo el día hablando por teléfono Bueno, gracias, aclaro A continuación veremos Telenoticias 21 Pues sí Entonces huevito Con el plan Dure lo que dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando asterisco 555 ¡Claro presentó! A continuación TN21 Estelar Por Canal 21 Tome control Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven El siguiente programa es clasificación de Para mayores de 18 años Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial Con el plan Dure lo que dure, paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando asterisco 555 ¡Claro presenta! No, aquí nadie se aburre Súper chévere, súper chévere todo Sí, permítime que vaya al aire Bueno, tengo una excelente noticia para todos nosotros los salvadoreños Y que somos usuarios, claro Oiga, porque ahora yo con mi prepago Puedo llamar a mi tía Tula A la niña Marta A la niña Chayo A la niña Juana A todo el mundo ¿Sí? ¿Sabe por qué? A 10 centavos de dólar la llamada Dure lo que dure Este es el plan Le puedo llamar a toda la red Claro Dure lo que dure A tan solo 10 centavos la llamada Y gracias a Claro Vamos a disfrutar en este momento De nuestra novela favorita Chipe Libre Pues sí, hombre Ya vamos a ver la novela Con el plan Dure lo que dure Paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando Asterisco 555 Claro presentó A continuación Chipe Libre Por Canal 21 Tome el control Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos Hasta aquí la información deportiva del día Recordarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales En Twitter, Facebook y Youtube Que tengan feliz noche Con el plan Dure lo que dure Paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando Asterisco 555 Claro presenta Si, 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 si Aquí seguimos Y ya va a comenzar Otro ratito Ok, amigos Tengo una super noticia Para todo el pueblo salvadoreño Atención Saben Hoy Yo puedo estar hablando Dure lo que dure No importa el tiempo Con todos mis contactos de la red Claro Desde mi teléfono Prepago Claro Entonces, que es lo que hago Le marco Le llamo Y si la llamada dura 45 minutos Solamente pago 10 centavos Y gracias a Claro Al regresar Vamos a ver Código 21 Pues si Con el plan Dure lo que dure Paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando Asterisco 555 Claro presento A continuación Código 21 Por Canal 21 Tome control Con el plan Dure lo que dure Paga solo 10 centavos por llamada a la red Claro desde tu prepago Pásate marcando Asterisco 555 Claro presenta La quería invitar a un almuerzo Si, yo quiero verlo De tanto correr por la vida sin fe María Julia y Heriberto son dos enamorados que hablan por teléfono hora tras hora ¿No? ¿Cómo estás Heriberto? Y es que se conocieron el año pasado por internet y aseguran que nunca se habían enamorado de esta forma Ni siquiera en su juventud Nunca se han visto en persona y dicen que no es necesario, ya que hablan todo el día por teléfono, todos los días, desde que sale el sol hasta que se esconde ¿Y qué es lo que más le gusta de Don Heriberto? Es que él es bien romántico No, como lo han dicho de ahora ¿Concibirá a María Julia el amor de su hija? Sí Fíjese que yo la estimo mucho Además, es bien coqueta Sus familiares estaban preocupados por la larga cuenta de teléfono Pero no se esperaban Esta sorpresa Mire que yo le digo, yo hablo con él todo el día Y solo me sale a 10 centavos Yo pienso que usted está un poco confundida Porque es imposible que le salgan 10 centavos de dólar por hablar todo el día ¿Cómo no? Yo le digo que sí Desde que tengo mi plan claro Dure lo que dure con mi prepago Yo hablo con él todo el día Y solo pago 10 centavos al red claro Y usted ya lo sabe que por 10 centavos puede hablar todo el día Y así finaliza esta historia de amor Viviana Díaz Código 21 Con el plan Dure lo que dure Paga solo 10 centavos por llamada a la red claro desde tu prepago Pásate marcando Asterisco 555 Claro presentó ¡A regresar! La suerte se busca con granitos de maíz En la lotería de cartón Con esto nos despedimos Muchísimas gracias por su fiel sintonía Que descanse y nos vemos mañana Con el plan Dure lo que dure Paga solo 10 centavos por llamada a la red claro desde tu prepago Pásate marcando Asterisco 555 Claro presenta Sí hombre Si de verdad El perrito que va a dar ese rucho ¿No lo viste? Bueno permíteme Hola amigos salvadoreños Tengo un mensaje para toda la nación ¿Sabe? Ahora Gracias a Claro Podemos adquirir el plan Dure lo que dure ¿Qué significa esto? Desde mi claro prepago Yo puedo llamar a toda la red claro Y me cuesta solamente 10 centavos de dólar la llamada Dure lo que dure Ahora Gracias a Claro Vamos a presentar Fanáticos Plus Pues sí Lo del perrito Sí de verdad Con el plan Dure lo que dure Paga solo 10 centavos por llamada a la red claro desde tu prepago Pásate marcando Pásate marcando Asterisco 555 Claro presentó Esta noche a las 10.30 no deje de ver Diálogo con Ernesto López